Me llamo Iris Rodríguez Barrameda y soy de Ginamar. Me siento muy orgullosa de ser de Ginamar, de pertenecer aquí. Lo es todo, donde me he criado y le tengo muchísimo cariño y mucho apego. Yo estudié en el IE Ginamar II. Fue una época muy bonita, la verdad. Me llevaba a mucha gente, éramos un poco cafres, la verdad. Y así me llevo varios profesores de aquí también, que han significado mucho a la hora de plantearme historias. Y además de todo lo que me enseñaron, todo eso me lo llevo. Desde los seis años ya sabía que quería hacer arqueología, pero eso me metí en historia en la carrera. Lo que quiero hacer es hacerme ahora el máster de arqueología, luego hacerme un máster de género y luego ya con ese máster de género seguirlo de Ginamar con la tesis doctoral. Mi trabajo poligonera, mujeres en el movimiento vecinal del Valle de Ginamar, decidí hacerlo. En un primer momento, porque me he criado escuchando a mi abuela, todo lo que sufrieron, lo que lucharon para conseguir dotar al barrio de la infraestructura necesaria. Y por último, porque las investigaciones sobre espacios sociurbanos de exclusión es siempre desde una mirada androcéntrica. Entonces yo quería hacerlo desde una perspectiva de género. La palabra poligonera, barrio bajera, digamos darle un nuevo significado, dignificar esa palabra y sentirnos orgullosas. Todo era con manifestaciones, porque si no hacías manifestaciones no te hacían caso. Pues manifestaciones para que nos pusieran una guagua. Luego manifestaciones para que nos hicieran un colegio. Siempre estábamos en lucha, lucha por las carreteras, lucha por que nos pusieran las luces de todo el barrio. No tenía nada, Ginamar no tenía lucha. Ella desde que era así decía que iba a ser arqueóloga y ha estado siempre con que quería estudiar y se le ha apoyado en que estudiara. Y orgullosa, vamos. Muy contenta porque la gente lo ha acogido muy bien y sobre todo lo he hecho ya no solo por las mujeres que participaron, sino que la gente de mi edad y la gente que viene detrás mío conozca la lucha que tuvo Ginama y lo importante que fue. Nadie nos saca, ¿no? Si no lo hacemos nosotros quién lo va a hacer. Entonces tenemos que estar ahí apoyándonos unos a otros como había antes, ¿no? Otra vez lo colectivo, la unión. ¡Gracias!